Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que te no me hago a pie pierde, me pierde el esfuerzo Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que te no me hago a pie pierde, me pierde el esfuerzo Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que te no me hago a pie pierde, me pierde el esfuerzo Bésame, bésame mucho, que te no me hago a pie pierde, me pierde el esfuerzo Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que te no me hago a pie pierde, me pierde el esfuerzo Bésame, bésame mucho, que te no me hago a pie pierde, me pierde el esfuerzo Bésame, bésame mucho, que te no me hago a pie pierde, me pierde el esfuerzo Bésame, bésame mucho, que te no me hago a pie pierde, me pierde el esfuerzo Bésame, bésame mucho, bésame mucho, bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho, que te no me hago a pie pierde, me pierde, me pierde el esfuerzo Bésame mucho, que te no me hago a pie pierde, me pierde el esfuerzo Bésame, bésame mucho, que te no me hago a pie pierde, me pierde, me pierde el esfuerzo